Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Tienes un equipillo de AFKs, qué suerte. No sé, tío, te juraría que te he dado la primera bala. El Breacher es dead, por favor. Sí, Breacher dead. Guarden jugando demasiado agresivo. Hay uno que lo he dejado bastante riendo. ¿Qué tal, NBG? ¿Cómo te encuentras? Bueno, no estoy en mi mejor época de mi vida, pero estamos bien. ¡Estamos progresando! El Pixares es muy bueno, sí. Lo que pasa es que Thorn igual no tiene que ser con Rook. El mío está muy bien, tiene piscina y todo, pero al ser un NBG está lleno de gente de tercera generación y ya tú sabes, papi. El mío de barrio, barrio. Hoy lo que pasa es que he ido una hora de mierda, he ido rollo como a las 3 de la tarde. Que no había ni Dios. No sé cómo estará de petao. Mañana iré por la mañana a ver y yo qué sé, si eso, esto... Igual también, es que no sé, iré cuando pueda. No sé cómo estará de petao. No sé cómo estará de petao. Joder, qué pereza de la A.S. Están solo meter... Sí, por ahí. Algo es algo. Bueno, hay que progresar. ¿Para qué vamos a mentir? Que estoy bien, si no es verdad. NICE SHOPLIT ¡A la puerta de la puerta! ¡BDD es suficiente! ¡A la distancia! ¡Oh, esa ha entrado! Sí, uno ventana. ¡Pierta! ¡Pierta! Están en el Rapper, Miguel. Vale. Vale, muerto. Ese Rapper es malísimo, tío. Tío, le he dado en la cabeza y no lo he matado. No lo he imaginado. 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 Está abajo. Va para escalera corriendo. Coño, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡No lo he imaginado! Yo me voy. La de Punto también. Están hackeadas, no? Entiendo. En la esquina de la madera arriba. Que no se que hace la edad del Grimm ese tío, me ha dado tiempo hasta curar a la Frost. No se ha atrevido por si era. Nada tío, que mal lo he hecho. Madre mía, otro equipo muerto en un minuto 30, 30 segundos. Que me he empanado tío, como se haga un 1 para 5 así, madre mía. Sin vigilar ninguna puerta. One is going shark. Dios, que defuso el Tiri. Si hubiese sido el defusado del tirón, tío. Si hubiese defusado el Tiri. Si quieres dronear delante también es otra opción. Qué río. ¡Voy! ¡Técnic limpio! ¡Han muteado! ¡Han muteado! ¡Voy! 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 ¡Picnic! Es que estáis fuera todavía. ¡Ah! ¡Qué pena! Y el Dock se curará, claro. Si lo hubiese pegado al Dock ese, cuando mete un mod me vuelto a levantar. No veo a nadie en amarillas. Sí, sí, delante. No sé dónde ha salido. Sí, me he matado. No sé dónde ha salido. Bien, ¿va a Kigui? Sí. Pero bueno. ¿Fuera? Sí. ¿Vanitl está activa? Joder, tío. Joder, tío. Hace un quick pick ahí a la nada. ¿Claro? Sí. El Warden está abajo protegido. ¿Estaba a la derecha de la puerta DB? No lo sé. Es que el Lali ahí no está haciendo mucho. Qué mala suerte. Hay una bajor. Lo he matado, que sepas. Que sepas que lo he matado. Pasa, Mau. Voy a intentar quitar los bandits. ¿Está en...? Te quito los de ahí abajo. Te quito los de arriba también. No. Todos rotos. No está quemando. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. There was a dog laying down Breachaste el lateral ese de maestro? Voy a abrir No se mueve aquí ni dios Puedes plantar en A En A Por donde hemos breachado la primera A ver There was a dog there, Kali He was laying down Planta entonces El tiri Hostia, arriba No puedo, no puedo Cruzo eh Planta al fondo, planta No, esta al fondo Es que... No, lag Si Vaya Vaya puta mierda Vaya puta mierda Vaya puta mierda Yo lo he visto, cuando he visto que se ha acumulado... Madre mía Tío, perder por estas cosas es tremendo eh Estabamos diciendo ¿Por qué voy a jugar competitivo de esto? ¿Por qué pasan estas cosas tío? Es que que competitivo va a haber de esta mierda tío No ha ganado tío Que teletransportas tío, lo habéis dado tiempo al otro lado de la planta Es que es de coña tío Estabamos de coña